hello hello my friends muchos de ustedes me han preguntado que está pasando con los efectos de virtual dj y en el vídeo y daremos respuesta a ello no lo había podido hacer antes porque ya saben que acabaron de pasar las fiestas dicembrinas y también ya tenía preparado algunos vídeos en mi canal entonces por eso hasta el día de hoy es que le estoy dando respuesta a muchos de mis suscriptores que me han preguntado en las diferentes redes sociales facebook youtube instagram twitter sobre qué era lo que estaba pasando con los efectos de virtual dj ya que en ocasiones yo les decía a todos ustedes que se tenían que dirigir a la página de virtual dj y aquí podían encontrar todos los efectos algunos gratis o diseñados para la versión home home free de virtual y otros como ustedes pueden ver están marcados para las versiones le plus y pro entonces el error que tiene es que si ustedes se fijan vamos a descargar este y aparece que la descarga de este complemento se debe realizar directamente desde virtual dj que quiere decir eso que lo debemos hacer desde nuestro virtual dj desde nuestro software y así con la mayoría o casi todos los efectos que tenemos hoy en día en la página entonces aquí en la página ya estaríamos como quien dice solamente mirando cuáles son los efectos que están saliendo si entramos acá en la página también me dice que debo descargarlo desde la aplicación o sea ya no es suficiente con hacerlo con la cuenta o hacerlo como un simple visitante tenemos que ir entonces a nuestro virtual dj y desde acá vamos a opciones vamos a aplicaciones y en aplicaciones si se fijan este ya lo tengo yo instalado pues me sale para actualizar simplemente lo de actualizar y desde ahí se descarga normalmente ok ya me quedó actualizado este plugin o este skin vamos a los efectos había visto uno que quería bajar por acá es este entonces mire dice que reciente popular bueno le damos instalar y ya me lo descargó y ya debe aparecer acá en los pat z video control listo entonces ahora lo tenemos que hacer desde la aplicación pero recuerden que la aplicación pues debemos estar lo guiados ya así estamos utilizando virtual dj home que es la versión gratis o si ya estamos utilizando algunas versiones is de pago entonces tenemos que tener conexión a internet para poder realizar estas descargas y poder tener los complementos que deseemos para nuestro virtual dj bueno amigos hasta aquí el vídeo de hoy espero les haya gustado no olviden dar manito arriba suscribirse al canal comentar compartir escuchar mucha música practicar pero sobre todo pasarla muy bien hasta la próxima bye bye y